Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Racing regresó a los entrenamientos y ya la cabeza está puesta en el partido de ir ante San Pablo en el Morumbí. 36 fueron los jugadores que se presentaron con una ausencia, de quien hablamos de Ignacio Piatti. Eso sí, la idea de la dirigencia de Pizzi y del Mago Capri es reducir el plantel a no más de 30 jugadores. Por eso seguirán cerca de 6 o 7 jugadores de la academia. Pero ojo, la noticia más importante para todos los hinchas es que hoy, en la primera práctica de la Acadé, estuvo el señor Lisandro López que vuelve después de haberse ido al solo los 6 meses. Y sangre, con la sangre en el ojo y acobijado por toda la gente de la academia que lo ama, viene en busca del gran sueño de la Copa Libertadores. Y una más, cortita y chiquitita, hay ofertas de Paraguay, desde Paraguay, por Chelo Díaz. Y ojo, que hay una gran posibilidad de que el chileno no continúe en la academia. Sabemos que al volante se le vence el contrato a fin de este mes. ¿Seguirán la academia? Ahora, por lo menos por ahora, parece complicado. Yo me voy. Y el último, que apague la luz.